En Ciudad Consumo, todo está en aparente calma. Pero, ¿qué haces? Trato de encontrar las instrucciones para armar este centro de cocina, pero... ¿Revisaste bien? He estado todo el día buscando las malditas instrucciones. Tranquilo, amigo. Para tener una experiencia de consumo sana... Antes de la compra, debe recibir información comprensible, comprobable y en castellano. Este es el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes ofrecidos. Esto significa conocer las condiciones de venta y exigirle al vendedor toda la información que requieras para una compra segura. Veo que pudiste armar el centro de cocina. Fui a exigir el cambio por uno que tuviera toda la información y en castellano. Ya está listo el almuerzo. ¿Me acompañas? ¿Qué le hace la raya al tigre? Consuma bien. ¡Viva mejor!